Barcelona, España, después de crecer en la segunda división francesa y consolidarse con el Sevilla, el joven central francés Clement Lenglet aterrizó este viernes en el FC Barcelona con un objetivo entre ceja y ceja, ganar títulos, quiero ganar. Títulos y estoy en el mejor club posible para ganar títulos, aseguró el jugador de 23 años en su presentación con el FC Barcelona, que pagó 35,9 millones de euros para incorporarlo para las próximas cinco temporadas. Clement Lenglet durante su presentación con el FC Barcelona, AFP con apenas un trofeo de la segunda división francesa con el Nancy en su haber, el central confía en incrementar su palmarés en el reciente campeón de Liga y Copa, que atesora 11 títulos en cuatro años. Lee también, el Mundial de Qatar 2022 ya tiene fecha, se jugará en invierno. El futbolista reconoció que deberá acostumbrarse al Barça por su estilo de juego totalmente diferente, pero se mostró confiado en poder disputar la titularidad con Gerard Piqué y su compatriota Samuel Umtiti. Soy ambicioso pero soy respetuoso con todo el mundo, hay jugadores muy buenos y voy a aprender de todos, dijo Lenglet. Clement Lenglet durante su presentación con el FC Barcelona, AFP después de tres años y medio en el Nancy y su meteórico paso de temporada y media en el Sevilla, Lenglet no dudó en aceptar la oportunidad increíble de fichar por el Barça. Clement Lenglet durante su presentación con el FC Barcelona, AFP cuando tienes la posibilidad de jugar en un estadio así, de jugar con, Lionel, Messi, de jugar la Champions, de tener posibilidad de ganarla, todo esto te motiva para jugar aquí, afirmó. El director deportivo del club, el también francés Erika Vidal, destacó la juventud del central pero también su capacidad de sacar el balón jugado y sus conceptos tácticos. Clement Lenglet y el presidente del FC Barcelona, AFP Lenglet es la segunda incorporación del FC Barcelona este verano tras el fichaje del centrocampista brasileño Arthur, de 21 años, procedente del gremio Porto Alegre. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, Fútbol Barcelona presentación Clement Lenglet La Liga Española. ¡Gracias!